El primer mes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento en la llegada de capitales extranjeros, según los datos disponibles al interior del Banco de México, Baxico, pese a la volatilidad que creó la transición y el nuevo gobierno federal con algunas de sus iniciativas. Según datos del Instituto Central, al pasado 3 de enero, los residentes en el extranjero tienen bonos mexicanos por un total de 2 billones 137,5 mil millones de pesos contra 2 billones 109,9 mil millones de pesos, reportado durante el mismo día del año anterior. Peso toca su mejor nivel frente al dólar en tres meses. La cifra del pasado 3 de enero marca un monto histórico para fechas comparables. Un bono es un instrumento financiero de deuda emitido tanto por entidades privadas como por instituciones públicas, con el fin de recaudar dinero que les permitan continuar con sus proyectos. Los propietarios de bonos reciben un interés a cambio de la inversión que realizaron. Punto. La tenencia de bonos en manos de extranjeros aceleró su crecimiento a partir del 17 de diciembre, apenas dos días después de que la Secretaría de Hacienda presentó el paquete presupuestal 2019. Punto. La tenencia de bonos en manos de extranjeros aceleró su crecimiento a partir del 17 de diciembre.